Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Continuamos con el tema de sistemas de ecuaciones y estábamos trabajando cómo encontrar la solución de un sistema de ecuaciones. Os comenté que existían cuatro métodos, el método gráfico que ya lo hemos trabajado en previa sesiones y ahora nos quedan por ver los métodos analíticos que os recuerdo que son el método de igualación, el método de reducción y el método de sustitución. En la sesión de hoy vamos a aprender el método de igualación. Y para ello vamos a trabajar con este ejemplo, 4x más 3y igual a 1, 3x menos 2y igual a 5. Vamos a usar las etiquetas 1 y 2 para identificar a esas dos ecuaciones a lo largo de todo el proceso y vamos a ver los pasos que tenemos que seguir. Empezamos por el paso número 1. Elegimos una de las dos incógnitas, por ejemplo la x y la despejamos en las dos ecuaciones. Vamos con la ecuación número 1. 4x más 3y igual a 1. Para despejar la x tengo que llevarme el 3y que está aquí positivo con signo negativo al otro lado de la ecuación. Con lo cual se me quedaría 4x igual a 1 menos 3y. Ahora para terminar, el 4 que está multiplicando lo pasaría dividiendo y tendría la x despejada igual a 1 menos 3y partido por 4. Recordemos que esta es la ecuación 1. Vamos con la ecuación número 2. En ella tengo 3x menos 2y igual a 5. Para despejar la x, el 2y que tiene signo negativo tiene que pasar al otro lado con signo positivo. Y se nos quedaría la ecuación de esa manera. 3x igual a 5 más 2y. Ahora el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y ya tenemos despejada la x en la ecuación número 2. 5 más 2y partido por 3. Ya estamos listos para continuar con el segundo paso del método de igualación. Mirad, como el valor de la x debe ser el mismo para las dos ecuaciones, vamos a igualar las ecuaciones que hemos obtenido la 1 y la 2 de esta manera. Insisto, el valor de la x que encontremos al final del todo el proceso tiene que ser el mismo para ambas ecuaciones. Por lo tanto, si lo he despejado aquí y me da esa expresión y lo he despejado aquí y me da esta otra expresión, aunque aparentemente sean distintas, deben coincidir porque el valor de x que sale de ellas es el mismo. Muy bien, pues aquí lo que tenemos ahora ya es una ecuación de primer grado con la y como incógnita. Y nos damos cuenta de que al tener denominadores, lo mejor para despejar es multiplicar en cruz. Y eso es lo que nos lleva al tercer paso. Resolver la ecuación de primer grado que hemos obtenido y obtener así la y, la incógnita y. Muy bien, pues al multiplicar en cruz tendríamos 3 por 1 menos 3y, que lo tenemos aquí, y 4 por 5 más 2y, que lo tenemos aquí. Ahora simplemente hay que efectuar los paréntesis. A la izquierda, 3 por 1 es 3, menos 3 por 3 es 9y. Y a la derecha, 4 por 5 es 20, más 4 por 2 es 8y. Ahora ya simplemente hay que agrupar las y y los números independientes en lados distintos. Como tengo el 8y positivo y aquí tengo el 9y negativo, este negativo me lo voy a llevar al otro lado para tener siempre la incógnita positiva. Y el 20 me lo llevo a este lado con signo contrario. Se me queda 3 menos 20, menos 17. 8 más 9, más 17y. Y por tanto, estamos ya viendo que el valor de la y en esta expresión se reduce a menos 1. Bueno, pues ya hemos encontrado una de las dos incógnitas del sistema que teníamos al principio. La y vale menos 1. Eso nos da pie al cuarto y último paso que tenemos que seguir. En este último paso, sustituimos el valor de la y obtenido en una de las dos ecuaciones que habíamos despejado al principio. ¿De acuerdo? Porque en cualquiera de las dos, al sustituir la y, voy a obtener el valor de la x que estoy buscando. ¿En cuál de las dos ecuaciones lo sustituyo? Pues en principio las dos plantean la misma dificultad o son igual de fáciles. Pues con lo cual, en este caso, lo vamos a llevar a la ecuación número 1. ¿De acuerdo? Habríamos obtenido el mismo resultado si lo hubiésemos llevado a la ecuación número 2. Muy bien, pues vamos a coger este valor de y igual a menos 1 y lo voy a sustituir aquí. Teniendo mucho cuidado con el signo negativo que conlleva la y. Bueno, pues escribo la expresión y donde pone y pongo menos 1. Como tiene signo negativo, tengo la precaución de escribir paréntesis para no equivocarme. Y digo, 1 menos 3 por menos 1, pues 1 más 3. Y todo dividido entre 4. 1 más 3 es 4, dividido entre 4, 1. Por lo tanto, ya he encontrado la otra incógnita que estaba buscando. x igual a 1. Conclusión. La solución del sistema de dos ecuaciones que tenía al principio es x1y-1 a través del método de igualación. Os recuerdo los pasos muy rápidamente. Paso número 1. Elegir una de las dos incógnitas, o bien la x o bien la y. Y despejarla en ambas ecuaciones. Paso número 2. Igualar las dos expresiones que obtengo. Probablemente salgan denominadores. Pues en el paso 3 voy a multiplicar en cruz para poco a poco ir despejando la incógnita que queda en esa expresión. Paso número 4. Esa incógnita la llevo a cualquiera de las dos ecuaciones que había despejado al principio. Y obtengo el valor de la otra incógnita que me falta. Bien chicos, espero que os haya parecido sencillo el método de igualación. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye.